Los que opinan de esto, evidentemente, es un punto de inflexión muy importante para la economía y el IBEX para ello. Y de hecho, bueno, pues ya lo sé, desplome total y absoluto cuando han hecho el acuerdo este. Fíjate, ayer me parece que fue Girauta que dijo que gracias a que el IBEX había encontrado que no le venía bien a Ciudadanos y ahora le venía bien a otros, que gracias a esa gente que haya apoyado una cosa y otra, River había salido del hecho. ¿A ese señor le da igual el IBEX o cómo es? Entonces, te quiero decir, o sea, si vale para echar a uno, no vale para echar a otro. Yo te aseguro que llevo una tarde un poco descolocado desde el conocimiento de esto, leo mil millones de cosas, no veo nada a favor y desde luego me hace mucha gracia que esta gentuza, como este señor de la coleta que dice Lumpen, gente mucho más baja que nosotros, que quisieron llevarse una tal y había que pegarles y partir la boca porque es lo que merecía, ahora de repente quiera dirigir España. No sé dónde vamos, pero desde luego mal camino llevamos cuando de repente los que defienden la ley y la Constitución, como es Vox, son extrema derecha y esta gentuza es izquierda progresista feminista mundial.